A continuación te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo ensayo dentro de tu banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al bloque ajustes, banco de preguntas, preguntas, seleccionar la categoría donde quieres añadir la pregunta y por último pinchar en el botón crear una nueva pregunta. En este caso seleccionamos la pregunta de tipo ensayo. Comprueba que esté elegida la categoría correcta. A continuación pon el nombre de la pregunta. En el siguiente campo especifica el nombre de la pregunta. A continuación aparece puntuación por defecto. Aquí tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Retroalimentación general. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá una vez esté revisando el examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. Por ejemplo, el formato de respuesta facilita al alumno la manera de dar respuesta a la pregunta. Puedes elegir entre las distintas opciones que aparecen. En primer lugar, editor HTML. Es el editor que se sitúa en todas las cajas de texto de Moodle. El editor HTML con selector de archivos destinado a que el alumno pueda subir un archivo a esta pregunta y de su explicación en el editor de texto que ves en la imagen. Texto sin formato o sin formato con tipo de letra monoespaciado. El alumno escribirá sin un editor de texto de ayuda. Tamaño de la caja de texto de entrada del alumno que se va a mostrar en el examen por defecto está en 15 líneas. Puedes ampliarla o hacerla más pequeña. Por último, permitir archivos adjuntos. No, si has elegido las opciones editor de HTML y texto sin formato. Si has elegido la opción editor HTML con selector de archivos, sí debes especificar el número de archivos que puede subir el alumno. La información para los alumnos no es necesaria para esta pregunta porque a ellos no les aparece. Guardamos los cambios y de esta manera ya tendrías creada tu pregunta de ensayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!